Música Abra la puerta señoras, sirvame un canelacito Deme un hito, deme otro hito, hasta quedar su marito Abra la puerta señora, sirvame un canelacito Deme un hito, deme otro hito, hasta quedar su marito Música Toda la noche pasaré junto a mi longa y con amor Aunque mañana lloraré, ni soledad ni mi amargor Estoy tomado y que caray, ya voy entrando Mi amor Toda la noche pasaré junto a mi longa y con amor Aunque mañana lloraré, ni soledad ni mi amargor Estoy chumable y que caray, ya voy entrando Deme un hito, no lloraré, ni soledad ni mi amargor